Me miras y el universo de tus ojos me lo cuentan todo Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién debo contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor Y guardará sus rosas para cuando pille el sol Yo te diré temblando la voz El viento va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré temblando la voz El viento va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya A toda la gente de verano Que les encanta el pecado ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién debo contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor Y guardará sus rosas para cuando brille el sol Yo te diré temblando la voz El viento va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré temblando la voz El viento va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Ya te diré temblando la voz El viento va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya